Esta noche siendo envió a sus discípulos a navegar a la otra ribera mientras Él sube al monte para orar en la soledad. Desde allí en los pueblos del mar con la fuerza de mar en la tempestad pero no avanzan pues el viento era muy fuerte y no tuvo piedad. Vino a ellos andando sobre el mar ellos creyeron que era un fantasma Jesús les dijo ya no te vas Soy yo que los vengo a salvar Soy yo el que ama la verdad Soy yo el que calma los vientos Y la gran tempestad Soy yo La noche ha llegado Nace mundo sin paz Y Jesús nos envía a navegar Ahora Él está junto al Padre para interceder por nuestro bien Desde allí Él los puede observar Con sus ojos de amor En el mundo luchar Pero a veces la fuerza no alcanza Pues es muy grande Pues es muy grande la tempestad Viene a nosotros con señales y milagros Y no creemos Y no creemos Pues nos falta la fe Jesús nos dice Ya no te vas Soy yo Soy yo Que los vengo a salvar Soy yo Soy yo El que ama la verdad Soy yo Soy yo El que calma los vientos Y la gran tempestad Soy yo Soy yo Que los vengo a salvar Soy yo Soy yo El que ama la verdad Soy yo El verbo de Dios Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo